Bueno, continuando con el examen físico de abdomen, vamos a ver que este también se lo va a realizar en cuatro partes que van a ser la inspección, pero aquí vamos a pasar de la inspección a la auscultación, de la auscultación a la percusión y de la percusión a la palpación. Entonces para realizar la primera parte en la inspección lo que vamos a ver es la forma del atón, vamos a ver si el abdomen no se encuentra grogoso, si no es un abdomen excavado o si el paciente no presenta asitis. También vamos a mirar si el paciente presenta algún tipo de equimosis. Estas equimosis generalmente se van a presentar en lo que es en la zona perimbilical y en los flancos. En la zona perimbilical se va a llamar el signo de culen y en la zona de los flancos se va a llamar el signo de torne. También vamos a ver pues que el abdomen no tenga presencia de lo que es signo de cabeza de medusa o signos de circulación colateral. También vamos a ver cómo se encuentra la coloración, vamos a ver si el paciente no presenta ningún tipo de cicatriz. En este caso pues vemos que el paciente presenta una cicatriz de una pendicectomía que se llama Rob Davis. Pues vamos a ver también aquí que el paciente al ser masculino va a presentar un patrón respiratorio de tipo abdominal. También vamos a ver si el paciente presenta algún tipo de estrías y también si presenta protucciones o hernias pues para ver si se le hacen con la maniobra de Valsalva que la vamos a ver más adelante. Continuando pues con esto vamos a continuar con la segunda parte que es la auscultación. Entonces para realizar la auscultación vamos a utilizar la llena del conendoscopio. Para realizar la auscultación lo que se va a hacer es dividir el abdomen en cuatro cuadrantes en una línea imaginaria que va a ser por la abrigo y por la mitad. Y voy a colocar el ponendo en cada uno de los cuadrantes durante 15 segundos. Esto para escuchar si el paciente pues presenta algún ruido anormal aparte pues de los ruidos hidráulicos que sería pues lo normal que el paciente debería presentar. Hay que tener en cuenta que cada uno de los cuatro cuadrantes se debe colocar el ponendo durante 15 segundos ya que esto al sumarlo pues nos va a dar un minuto. Y en cada uno de los cuadrantes se debe escuchar entre 5 y 35 ruidos hidráulicos aunque generalmente se los escuchan de 6 a 12. Entonces vamos a realizar la auscultación. se va a dar un minuto. Ahora vamos a realizar la auscultación. Que va a dar un minuto. Estoy muy bien. Lo siento ña Gracias. Pasando a la tercera parte que tiene la parte de la percusión, vamos a tener que esta pues se la puede realizar de dos formas, que va a ser una percusión radiada, que pues esta va a empezar desde más o menos el extremo, tomando como referencia la apófisis y foides y vamos a hacer la percusión en todas las direcciones que cubra todo el abdomen. Pasando a la tercera parte que tiene la percusión. Pasando a la tercera parte que tiene la percusión en forma radiada. Otro tipo de percusión que vamos a utilizar aquí va a ser la percusión Z. Lo que se va a hacer aquí es dividir de manera imaginaria en nueve cuadrantes el abdomen del paciente. Y lo que vamos a hacer es ir en forma de Z haciendo la percusión. Y con eso pues se realizará lo que es la percusión de la parte abdominal. Continuando con la parte de percusión vamos a hacer lo que es referente a la percusión de liga. Lo que vamos a buscar pues aquí son los límites que nos den la matriz de liga. Entonces vamos a empezar haciéndolo de arriba hacia abajo. Vamos a tomar como referencia el ángulo del uri. Segundo espacio intercostal y vamos a empezar a percusión. Más o menos en el quinto espacio intercostal se va a sentir, se va a empezar a sentir lo que es la matriz de liga. Y de arriba, de abajo hacia arriba vamos a empezar más o menos en flancos. Hasta llegar al reborde costal pues donde normalmente se va a encontrar por debajo del hígado. Continuando con la última parte del examen físico de abdomen vamos a pasar a lo que es la palpación. En este caso vamos a realizar una palpación del hígado y vamos a realizar algunas maniobras. Entonces pues la primera maniobra va a ser en merlo o en mano de escultor. Esta maniobra pues va a ser una palpación superficial. Vamos a palpar en sí todo el abdomen de manera muy superficial. Esto pues en busca de zonas de dolor. Generalmente se dice que cuando un paciente ingresa por un dolor abdominal se debe empezar por el lado contrario a donde el paciente refiere que siente el dolor. Bueno, otra de las maniobras que vamos a realizar va a ser mano en cuchara. Esta lo que vamos a hacer es ubicar nuestra mano siempre al lado derecho del paciente y vamos a pedirle al paciente que por favor realice una inspiración profunda. Y vamos a tratar de meter nuestra mano en el reborde costal haciendo un tipo de enganche. Si el paciente le tiene la inspiración es positiva y quiere decir que vamos a encontrar una hepatomegalia. Otra de las maniobras que vamos a realizar va a ser enganche de matio o machio. Entonces esta maniobra se la va a realizar con los dedos índices superpuestos y los terceros dedos tocados. Y vamos a empezar desde el posseguilio acá derecha. Vamos a empezar realizando una palpación y vamos a ir ascendiendo. Hasta llegar al reborde costal y aquí vamos a realizar el enganche. Man en cuchara le pide al paciente que por favor inspire y realice una. Otra de las maniobras que vamos a realizar para palpación de hígado va a ser GIL. Esta pues con los puntos de los primeros dedos vamos a realizar un ángulo de 90 grados y va a ir en ubicación paralela al abdomen. Y también desde el posseguilio acá vamos a realizar una palpación y empezamos a ascender. Hasta llegar al reborde costal. Y otra de las maniobras va a ser chofar o peloteo hepático. Entonces con nuestra mano en la dominante va a pedir al paciente que por favor se levante y la voy a colocar en la parte lumbar. Voy a realizar unas palpaciones realizando estos movimientos. Y con mi mano dominante voy a palpar las pulsaciones que estoy realizando con mi mano no dominante. Continuando con la palpación vamos a realizar maniobras para palpación de vaso. Hay que tener en cuenta pues que el vaso se va a encontrar en el lado izquierdo del paciente y estas maniobras se las van a realizar en el lado izquierdo. Entonces se le pide al paciente que por favor se coloque del lado cubito lateral y que por favor extienda sus manos. Y que realice pues una semiflexión de las piernas. Y lo que se va a hacer aquí es hacer una palpación en mano en cuchara. Esta maniobra se llama Nangueri y es para palpación de vaso. Otra de las maniobras que vamos a realizar aquí es la maniobra del galón. Le voy a pedir al paciente que por favor se coloque el cubito dorsal. Por favor recuérdate. Acá arriba. Y con esta mano lo que voy a hacer es realizar una presia en la línea media. Y después de realizar esta presia voy a realizar una palpación desde fosa hirvíaca y voy a ascendir. Y realizo mano en cuchara. Esta presión se la hace con el fin de hacer que la tome. Bueno también me van a ver unas maniobras para palpación del ciego que van a ser cigao 1 y cigao 2. Entonces en la palpación para cigao 1 lo que vamos a realizar es que nuestra mano no dominante vamos a hacer un pinzamiento colocando nuestros cuatro dedos posteriores y el primero anterior. Y con mi mano dominante voy a realizar una palpación. Si el paciente refiere dolor quiere decir que hay un fecalón obstruyendo el ciego. Y para realizar la maniobra de cigao 2 lo único que se va a hacer es con nuestra mano dominante desde fosa hirvíaca derecha vamos a hacer un recogimiento de las vísceras. Un desplazamiento y vamos a ir ascendiendo. En la palpación del tome también vamos a encontrar unos puntos dolorosos. El primero de estos puntos dolorosos va a ser el punto cístico. Este punto se lo va a ubicar trazando una línea imaginaria desde el ombligo hasta la línea axilar anterior. Y con la línea medio clavicular en donde se interceptan se ubica el punto cístico. Generalmente se lo va a ubicar debajo del reborde costal. Otro de los puntos dolorosos que vamos a encontrar aquí va a ser el punto de McBurn. Este punto se lo ubica trazando una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca izquierda, derecha. Otro de los puntos dolorosos que vamos a encontrar es el punto de McBurn. Este es para pendicitis. Este se lo va a ubicar trazando una línea imaginaria desde el ombligo hasta la cresta ilíaca derecha. Y este se lo va a dividir en tercios y la unión del tercio medio con el tercio externo es la ubicación del punto de McBurn. Otro de los puntos que vamos a encontrar aquí es el punto de Morris. Este también se lo ubica dibujando una línea imaginaria desde el ombligo hasta la cresta ilíaca derecha. Y este pues va a ser, se lo va a ubicar en el primer tercio o a cuatro centímetros del ombligo. Y por último vamos a encontrar Lance. Esta se lo ubica trazando una línea imaginaria entre las dos crestas ilíaca. Y también se lo va a dividir en tres tercios. Y pues la ubicación del punto de Lance va a ser en el primer tercio del lado derecho. Otro de los puntos dolorosos que encontramos en el abdomen va a ser el punto epigártico. Este punto pues se va a trazar en una línea imaginaria entre las pentecesifoides y el ombligo. Y el punto medio entre esta línea imaginaria va a ser el punto epigártico. Si al hacer presión duele es positivo. Bueno, otro de los puntos dolorosos que vamos a encontrar es el punto del más bueno de izquierda. Que este se lo va a ubicar pues también trazando una línea imaginaria entre el ombligo y la posibilidad izquierda. Y pues en el tercio medio lo que se va a realizar es una presión. Si al presionar duele se puede decir que va a ser positivo para apendicitis. Pero si duele en la posibilidad derecha. Si duele en la misma posibilidad izquierda se lo puede diagnosticar como una diverticulitis. Bueno, vamos a continuar con lo que son signos de irritación peritoneal. Entonces aquí vamos a tener que hay tres signos. El primero que va a ser abdomen entado. Entonces pues esto nos va a indicar que el paciente está acusando con una peritoneitis generalizada. El paciente se va a encontrar con un abdomen rígido, va a estar distendido. Y no va a permitir que le haga ni siquiera una palpación superficial. Porque esto le va a generar mucho dolor. Otro de los signos que vamos a encontrar va a ser el signo de Blom. Este es para una peritoneitis generalizada. Y generalmente se hace una presión en fuerza ideaca izquierda. Y cuando suelto el paciente pues va a referir dolor. Y otro de los signos va a ser Musi. Este es para una peritoneitis generalizada. Y cuando hago una presión en cualquier parte del abdomen. El paciente me va a referir dolor. Pero cuando suelto. Bueno, otra maniobra que se va a realizar aquí va a ser la maniobra de Cugusierter. Esta maniobra se la utiliza para diagnosticar sea de cabeza de paráncreas o sea de colérico. Y como se la hace, se la ubica en el mismo punto cístico. Y lo que voy a realizar es una palpación. Si al palpar siento una producción o una masa, se considera positivo. Como ya lo dije, para sea de cabeza de páncreas o sea de colérico. Bueno, en el abdomen también vamos a realizar unas maniobras para descartar lo que es una peritoneitis. Entonces vamos a encontrar pues lo que es la maniobra de Aron. En esta pues lo que se va a hacer es una palpación profunda en fosilíaca derecha. Y el paciente va a referir dolor en epigastro. Otra de las maniobra que vamos a realizar va a ser obturador. Entonces le voy a pedir al paciente que por favor me levante esta mano, realice una pequeña flexión de la rodilla. Y le voy a realizar una rotación interna. El paciente pues me va a referir dolor en fosilíaca derecha. Y también voy a realizar lo que es toda la percusión. Le voy a pedir al paciente que por favor levante su mano y le voy a pegar un puño en la parte de la rodilla. Y el paciente me tiene que referir dolor en fosilíaca derecha. Bueno, otra de las maniobras para evaluar apendicitis va a ser la maniobra de Aron. Le voy a pedir al paciente que por favor levante su pierna derecha y que realice una flexión. Y voy a realizar una rotación interna. Si el paciente me refiere dolor va a ser positivo para apendicitis. Si me refiere el dolor pues en la fosilíaca derecha. Y otra de las maniobras es talopercusión. Le voy a pedir al paciente que por favor levante su pierna y lo que yo voy a realizar es una... Le voy a pegar un puño en el talón. Y el paciente me tiene que referir dolor en la fosilíaca derecha. Aquí en el abdomen también vamos a evaluar la contracción del abdomen. Esto se va a hacer para ver si el paciente presenta algún tipo de hernia sin protección. Entonces para evaluarlo le voy a pedir al paciente que por favor trate de sentarse. Esto pues para ver la contracción del abdomen. O también le voy a pedir que por favor levante su pierna. Listo. Si presenta alguna protucción se puede decir pues que el paciente tiene algún tipo de hernia. Otra de las maniobras que se va a realizar aquí es la maniobra de balsal. Le pido al paciente que por favor se coloque de aquí. Y que puje. Al hacer esto pues vamos a ver que el abdomen se contrae. Y pues si presenta protucciones quiere decir que el paciente tiene algún tipo de hernia. No, no, no. Gracias.